Mi nombre es Claudia, soy de Colombia. Llevo casi dos años en Los Ángeles, en Estados Unidos. Mi sueño es poder ir a colegios, trabajar en bandas, orquestas, tener un grupo de estudiantes, decirles cómo se toca, que se escuchen por primera vez tocando una sinfonía. Me gustaría tener otro título para mejorar mi habilidad como profesora, pero es muy difícil y aprender mi inglés, es la barrera principal. El problema de lenguaje bearers es no una nueva cosa para nosotros. Nosotros siempre nos cuidamos de asegurarnos de que todos en el mundo puedan acceder cualquier cosa. Con Universal Translator, estamos buscando democratizar el contenido educativo y la educación. El aprendizaje requiere una conexión profunda entre la persona y el contenido. No tienes eso si no entiendes un lenguaje muy bien. Y esto es Crash Course How to College. The Universal Translator is a transformative video dubbing experience where the lip movement actually matches new translated speech. We use next generation translation models to understand what speakers are saying, models to replicate the style, the tone, and we bring it all together. At Arizona State University, we're using Universal Translator to make education more available and accessible to students anywhere, everywhere, and just break down those barriers that they might have. With the ASU Pilot, the course completion rate doubled using the dubbed content. It's not only making it accessible, but it is proving the learners are able to learn better. ¿Qué tal largo quieres que suene una nota? Estoy aprendiendo algo, si puedo preguntar. ¿Lo vas a hacer? Quiero validar lo que aprendí enseñando. Muy bien, aire por la nariz. Muy bien, ¡vamos de nuevo! 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 ¡Vamos de nuevo!